Bueno, les quiero presentar un caso más que hoy nos acompaña, ella es la señora Elsa Marina López, nos acompaña por acá. Buenas noches, ¿Cómo está usted? Bien, licenciada. Gracias por estar. Gracias por la invitación y por estar con usted. No, mire, para mí es un privilegio tenerla aquí con nosotros porque además ha venido con su hijo Juan Carlos López. Hola, Juan Carlos, ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Sí. Qué bueno que hoy veniste a acompañarnos, muchas gracias. Elsa Marina, la invitamos porque usted no pudo tener hijos propios y ¿Cómo lo vivió usted? Llegó a los 48 años, ya después vamos a seguir contando la historia, pero ¿Qué fue lo que pasó durante todo ese tiempo? ¿Cómo lo vivió usted? ¿Le afectó mucho? Me afectó mucho, pero no por problemas con mi esposo. Ajá. El problema que nosotros sufrimos porque sufrimos los dos. Ajá. Fue más con la familia. Ah, ¿Sí? Ajá. ¿Por qué con la familia? Porque nos discriminaba mucho porque no no podíamos tener hijos. Nos rechazaban, nos miraban así un poco distanciado como como quien decir de que no que no valíamos para la sociedad porque no teníamos hijos. Pero él me apoyó y yo lo apoyé. Siempre teníamos diálogos con él de que los hijos no eran los que nos iban a ser felices en nuestra vida matrimonial, sino el amor que nosotros íbamos a tener entre los dos y la comprensión y el respeto mutuo. De ocho años me estaba usted comentando que su hermana iba a tener un bebé. Mi cuñada. Su cuñada, perdón, su cuñada, es cierto. Y entonces, ¿Qué pasó? Ella fue al Ix donde tenía que estar para tener al bebé y tenía ocho días de estar internada cuando la operaron y cuando la operaron ya a él le había pasado la hora y y nació asfixiado, no le llegó oxígeno en el cerebro y y por salvarlo a él, según los informes del pediatra, que por salvarlo a él, descuidaron a la mamá y pasó lo que pasó. Y ella falleció. Falleció. La operaron, la tuvieron que operar dos veces en la misma noche y la segunda operación fue donde ella se quedó. Y es ahí donde usted decide hacerse cargo de Juan Carlos. Sí, porque nadie se quería comprometer, imagínese, comprometerse a cuidar a un niño, que él quedó como vegetal, porque él así quedó. Quedó veinte días en neonato, en un ventilador. Él es niño ventilado. Y hoy lo vemos que hace también muchas cosas. Es decir, se fue recuperando con su cariño, con sus cuidados, con su amor y y aquí está, mire qué hombrón el que tiene aquí. Hoy ya pronuncia algunas palabras, pero hasta los doce años. Qué genial. ¿Cuántos años tienes ahora, Juan Carlos? Diecisiete. Diecisiete. Diecisiete años. ¿Y qué te gusta hacer? Lo que más te gusta hacer, ¿qué es? Ah, me hace así. Eso significa que le gusta tocar piano. Te gusta tocar piano. Te gusta la música, Juan Carlos. Qué maravilla. Pues hoy yo te quiero dar una sorpresita. Aquí nos gusta dar sorpresas, Juan Carlos. Y quiero pedirles a todos los televidentes que me acompañen para conocer a nuestros cómplices en esta sorpresa. Domisol es una empresa líder en la distribución de instrumentos musicales en Guatemala, con más de 40 años en el mercado. En constante crecimiento, contando siempre con las mejores marcas de audio y de instrumentos musicales y siempre en busca de la innovación, presentando próximamente nuestra Academia de Música, DMS Music School, que abrirá sus puertas para el mes de junio. Buenas noches, Tuti. Muy buenas noches a todos los televidentes de Guatevisión. En nombre de la familia Domisol, nosotros queremos entregarle a Juan Carlos López uno de sus sueños y es un teclado para que él siga practicando y desarrollando su habilidad motriz. Esperamos te guste, Juan Carlos, y cumplamos con esto tu sueño. Música 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 Bueno, ella es Nathalie, muchas gracias Nathalie por estar aquí con nosotros, te presento a Juan Carlos, a Elsa Marina, ella es Nathalie. Juan Carlos, esto es lo que te gusta a ti, entonces. Sí. No le has quitado los ojos desde que empezó Nathalie, y no precisamente a Nathalie que está muy guapa, sino al piano. Eso es lo que te gusta, Juan Carlos, ¿sí? Cuéntame por qué, ¿desde cuándo le empezó el gusto por la música, Juan Carlos? Cuando tenía nueve años. Ajá. 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 Y fue por idea del doctor Octavio Aguilar que en paz descanse, él era su psiquiatra aquí en el San Juan de Dios. Ajá. Y él me dijo un día que por qué no buscaba a quien le enseñara a tocar piano, porque eso lo ayudaba a él en su caso para que se relajara más. Para que se relajara. Y dejara sus problemas, porque él era muy agresivo. Ajá. Pero no tenía pian. Pues hoy nosotros quisimos darle un momentito de esto que le gusta a Juan Carlos. Gracias, Nathalie, por estar con nosotros. Tan linda. Muchas gracias. Le vas a ceder un poquitito a Juan Carlos. Sí. Gracias. Te gustaría tocar algo para nosotros, Juan Carlos. ¿Sí? Sí. Gracias. 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 ¿Te gustó el pianito, Juan Carlos? ¿Sí te gustó? ¿Y por qué te venís el piano? El piano es tuyo, Juan Carlos, con mucho cariño. Es para ti. ¿Te gusta? Venga, 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 mire, para que ya tenga pianito y pueda seguir tocando y hacer cosas más lindas con la música. Gracias. Con mucho cariño, con mucho cariño. No saben cuánto les agradezco lo que están haciendo por mi, por mi hijo, porque es mi hijo, yo lo he criado. Claro que sí. No haya que hacer porque no tiene con qué entretenerse, este es su entretención, le gusta y lo que él acaba de hacer no lo aprendió en el conservatorio, él lo aprendió ya de su ideología, de él ya. Sí. Ay, qué lindo. Bueno, seguimos con música en lo que vamos. Natali, por favor, gracias por estar hoy con nosotros. Bien, 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 porque así juntos despedimos todos este programa. Bueno, con la música, Juan Carlos, te toca a ti poner la música. Hoy no nos vamos con un show con Tuti, con la musiquita de un show con Tuti, sino con la musiquita de Juan Carlos, que hoy de esta manera despedimos el programa. Muchas gracias por estar con nosotros. A ustedes. Gracias, Natali. Y a ustedes por estar siempre con nosotros en un show con Tuti. Hasta la próxima. Guatevisión presentó Guatevisión